hola chicos y chicas bienvenidos a bienvenida como que no te puedo mover a un nuevo vídeo hoy estamos aquí donde estamos más y odios mío no me ha gestado es un dios mío ya me estamos aquí en mi cual no me está intentando pegar que haces se come un paro ojo es más y el crack el artista el más para de pancris por el reto drive mi padre bien el reto de su crisis a este canal tengo que ganar el reto de 3000 la y si no sé qué va a pasar qué va a pasar amigos se va a caer en un agujero como ese y se van a morir no o no chicos pues ya lo había escuchado si no queremos que el reto de tres mil hay que todo el mundo esté suscrito y ya está eso mismo es jajaja xd mira me tiro amigo loco loco esto es muy difícil es loco pero está guapísimo loco esto es complicado es aquí hay uno que es aquí donde va que ese otro pero por qué pasas que ese es otro este más fácil para el verde se empieza por el verde pero si no sé por cuál se piensa que esa cosa no no yo creo que por el verde no es que yo creo que por el verde no creo que por este mira aquí lo dice no este no el verde verde si dice el primero lo pone aquí ven aquí anda si es que de verdad no sea el orden no sea el orden pablo yo imagino porque este es más fácil pero aún así es muy complicado yo porque va tan rápido what the fuck más así me acaba de morir espérate espérate a ver qué pone el agujero pero si es que no quepo es que mi muñeco está ahí gordo tío es que no quepo imposible a ver si lo hago así así yo sé el final no la mal yo 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 que me lo comió tío que me lo comió esto esto escúchame es muy difícil como así esto caída de mil metros no minecraft pero llegue al final pero y te mueres tío o sea te llega al final como caes sin morirte espérate amigo que esto esto es muy complicado tienes que caer en el agua si no caes en el agua pero que llega justo en el centro pero que tienes que caer en el agua más frente y dónde está el agua amigo el agua no lo ves porque yo lo veo desde aquí eh amigo no estarás cieguito a ver ahora no no hay agua no hay agua si te digo que me he llegado hasta el final me he caído abajo de todo y no no había agua no entonces a lo mejor tenemos que ir espérate no entiendo oye también me he rayado eh entonces bueno amigo da igual eso lo damos por hecho de que no lo hemos pasado o que ahora espérate estoy caiendo hasta el final a ver tío no pero ha abierto a intentar abrir el cofre y nada esto que es no sé le ha activado algo eso que es eso para que es no sé amigo pero eso es muy raro venga vamos al siguiente 12 vamos al siguiente eso no lo hemos pasado esto no lo hemos pasado creo que algo habremos hecho mal pero pasado no lo hemos pasado no creo que el siguiente es el verde ese eh loco y este tío cuando lo pasa amigo porque primero tenemos que ir por el otro a ese ese de ahí ese de ahí porque el naranja este creo que es el último es más carco el otro brosdon ese es demasiado ese es demasiado complicado venga ahí vamos oye pero que y este que tiene si este no tiene nada what the fuck va así vale creo que ya sé dónde está el agua donde a la derecha no sé si hay como una escarpeta o algo así pero había un suelo que estaba como sobresalido es verdad es verdad entonces lo hemos hecho mal no en el otro o qué no lo sé a lo mejor no se puede tirarme ahí a ver yo me voy a tirar aquí y voy a intentar observar lo de las carpetas que han dicho pero no aparece ahí está que había lava hay lava si hay algunos que hay lava y otros que no eso yo lo he visto yo he caído la lava tío el de la derecha es lava creo que hay que tirarse a la izquierda vale no me lo ha pasado otra vez loco pero esto es very hardcore eh se nota de arriba donde está el hueco bien eh cuál es el hueco bien de arriba a la izquierda creo eh ahí está me lo ha pasado se lo ha pasado el bicho el más y nunca decepcionado vale voy 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 mira pero tú por qué estás lento pues no lo sé yo tampoco lo entiendo eh bien amigo tengo una palanca vámonos toquil y palanca vale y ya está y ahora que has hecho pues subís para arriba hombre subís para abajo yo que rápido se sube aquí no bien como que tardamos dos años y media eh hombre también imagínate si fuera esto imagínate si fuera esto el minecraftia jajaja va si no veo tu culito eso no me gusta eh tú tú que como que me ha empezado a ahogar como no termine esto ya yo ya me estoy ahogando oye porque va a estar lento he llegado he llegado he llegado a ver ahí está uff no no está súper calculado eh me he quedado con una burbujita lola cabel como se ha cerrado la puerta ya no podemos entrar como que ya no podemos entrar la del nivel como no lo hemos pasado se ha cerrado es de verdad si fíjate es verdad y el otro tío algo hemos hecho mal en el otro no o no lo entiendo la está bien era ese era ese no pues no lo sé tío entonces te tiene que tener un truco amigo algo estamos haciendo mal el tema es el que que estamos haciendo mal porque es que no lo entiendo vale por aquí y ahora por acá y yo me he matado me he matado no sé eh no sé bueno vamos a por el siguiente más y el rojo vente vente por aquí amigo vamos para el rojo como será yo creo que pues rojo va a ser no pero es que ese por ejemplo es más fácil que el otro que el primero yo no sé si lo estamos haciendo bien por orden pero esto es muy raro esto es ver y ver y lol lol me ha tirado pero tú lo tienes más fácil imposible tío pero tú caes más lento tío yo cago muy rápido yo lo tengo imposible masi masi ya vas a llorar tío no no fuera coña masi no llores masi tienes que ir tienes que ir pegado a la a la pared que no que no que no que caigo demasiado rápido es imposible tú caes muy lento porque pues no lo sé pero eso es muy raro te estás comiendo el pollo te lo has comido antes me lo he comido me lo he comido ahora a ver mira a ver mira a ver si es eso no lo sé porque yo creo que es lo único que se diferencia no no si ahora caigo más rápido imposible si es cayendo más rápido que si pero amigo eso eso como aaa eso como es como es eso posible como es eso como es eso va pues si quieres intentamos el amarillo a ver si es más fácil el morado está cerrado si vamos a intentar el amarillo entra aquí el amarillo a ver este como what the fuck what the fuck mira el amarillo ostras me he tirado sin ver nada este es más fácil aunque sea este si lo estoy cayendo es que es verdad es verdad que va súper me lo pasé te lo has pasado ya me lo he pasado a la primera ahí está ahí está es verdad que yo voy súper lento y es mucho más fácil oye pero dejadme a mí agarrar algo que ahora no voy a ver cómo se cierra esto me ha sido más lento porfa voy más lento amigo así me gusta amigo así me gusta el fiera el artista el mastodonte veo tu culito mira si culito de panda no soy yo vale pues nos hemos pasado el amarillo o sea ahora mismo nos queda el primero se supone el verde clarito el otro que tú no te lo puedes pasar porque vas súper súper fan furio y luego está el corre corre quiero ver eso cómo se cierra no lo he visto amigo otra vez porque va siempre delante esto es muy duro esto es muy duro venga voy a comer ahí está y pin nos lo llevamos vale más y por la palanca en el amarillo dale 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 y el amarillo completado veamos el naranja o este va a ser imposible mafren mafren amigo vale 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 que pasa ojo ojo ya a ver perdón este es el complicado hombre si este es complicado guau 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 dios dios si yo voy lento y es difícil no me imagino ni tú que va súper súper rápido esto es muy complicado vale este creo que tiene el típico lol vale ya sé dónde el el que está como un poco un poco centrado a la derecha vale a ver espérate guau chaval guau hay que caer en el vale vale ya lo he visto ya lo he visto uff uff este es complicado eh más si pero muy complicado a ver atento atento venga vamos a ir por aquí que ya tendría que ir yo para es que no puedo no puedo no puedo no 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 me da no me da tío no me da no me da uff este está bastante complicado porque se puede llegar abajo desde el lado pero para caer en el agua tengo que ir por el medio entonces hay que tener como hay unos fucking reflejos bastante bastante destacados vale por aquí es imposible es imposible es imposible por aquí lo paso lo paso lo paso no no justamente en el filo tío o sea he caído casi tío casi se puede se puede vale vamos a ir un poquillo un poquillo más pegados un poquillo jugándola ahí está vale lo veo lo veo así ya está ya está ya está ya está ya está ya está vamos me lo pasé vamos vamos no hay ese calvo el calvo ahí que nunca decepciona agarra li palanca dice no pero porque dice no 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 significará algo en en vietnamita o tailandés es que no sé exactamente amigos y capum que significará capum pues eso como explosión no en plan capum o que amigos pues así me va a hacer la cabeza me va a hacer el cabum porque porque esto es imposible no es imposible amigos no pasa este venga vamos a pasarnos el otro y ya está creo que nos queda uno ¿no? porque el verde ese creo que está súper buqueado y es imposible what the fuck y es fucking impossible vale por aquí es verdad lo acabo de ver como se cierra acabo de ver como se cierra pero pásate el otro el que nos queda my friend el verde el verde no el el otro el que no es el verde no sé si me explico ahora sí intenta pasarte el verde amigo porque es que eso uff no sé yo ¿qué ha pasado? escucha algo intenta pasarte el verde y yo me voy a pasar el otro que nos queda que creo que era el rojo ¿no? de sí, sí, sí de red y y me cuentas ¿vale? mira fíjate a ver si hay algo yo que sé algún suelo falso o cualquier cosa porque es que tiene que haber tiene que haber algo tío joder tío esto es imposible loco hermano y mientras voy aquí al rojo es imposible más o menos ves algo más y dime que sospechas no, 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 no llego hasta el fondo todavía dime que sientes yo creo que hay un color el verde o sea creo que hay un verde que es que es falso no, hay que caer en el centro justo es justo en el centro ¿cómo lo sabes? es lo que está salido para afuera ¿cómo sabes que es eso? porque porque me caía hasta el fondo y el centro está más levantado ¿ah, sí? sí pues yo no había pensado en eso entonces el centro entonces no es que esté bugueado ni nada el centro morado, amigo centro morado, vale pues vea por ese buah, chaval ¿what? no, 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 no es que es imposible o sea, tengo que ir por el lado tengo que ir por el lado vale, vale, vale ya lo pillo, ya lo pillo buah, chaval el rojo es súper, súper, súper difícil pero se puede just fucking do it, gente just fucking do it venga, va, va, va vamos pa' allá vamos pa' allá estamos preparados estamos ready estamos ready mire estamos ready vale, por aquí por acá vale por acasito por a... pues... amigo me acaba de pasar algo súper raro pero súper raro hay una cosa o sea, en el rojo ¿sabes? ahí ¿te acuerdas? no sé si te has tirado como unas cosas amarillas que si caes ahí amigo, no te haces daño ¿sabes? y entonces que eso espera, te lo voy a probar otra vez no sé si habrá sido un bug pero es... ha sido bastante... bastante raro vale va, por aquí a ver si... no, vale, no habrá sido un bug o cualquier cosa pero me he rayado telísima me he rayado telísima vale, tenemos que tener cuidado con eso luego de que... de que vayamos por el lado ese tenemos que irnos un poquillo al centro o sea, este es bastante difícil creo que el rojo es el más difícil el más difícil de todos así que vamos allá lo intentamos ¿qué pasa? tío ya me había pasado casi ¿pero qué te pasó? amigo, yo me retiro esto no puede ser, amigo amigo, ¿cómo que no? ¡amigo! ¡amigo! ¿qué me ha pasado este? espera espera, ¿qué me ha pasado? me he tirado la vida, Vankry ¿pero qué me ha pasado el último? amigo, ¿por qué no te alegras por mí? felicitaciones, amigo amigo, ¿qué te pasa? pero intento yo ese y yo... venga, Masi vamos a intentar ese o sea, los dos juntos ¿vale? agarraditos de la mano y si la palmamos pues la palmamos ¿vale? pero la palmamos juntos ¿qué te parece? pues la vamos a palmar que es muy complicado que no es complicado ¿tú crees que hay algo complicado para el Master Calvo? ¿eh, amigo? ¿eh, pues no? bueno, sí, eso es cierto ahí no te puedo ahí no te puedo discutir nada sinceramente cuando tienes razón tienes razón, Masi es que ahí la verdad que te la ha ganado te la ha ganado te la ha ganado vale, vamos por aquí ¡vamos! ¡bien! ¡me lo pasé! ¡se lo ha pasado! ¡chaval! ¡se lo ha pasado! ¡ese es mi amigo! ¡ese es mi amigo! ¡yo siempre he confiado en él! ¡ese es! ¡mira! ¿y ahora por dónde va a parar? ¡hola, soy yo del error! ¡el error se lo ha pasado! Masi ¡por la palanca! ¡amigo! ¡ay! ¡estoy orgulloso! ¡estoy, estoy subiendo! ¡estoy orgulloso, amigo! ¡estoy orgulloso! ¡no me lo creo! ¡vamos a tener todos al final completados! esto sí que no me lo esperaba me hubiera esperado que encuentre el novio ayer ¡venga, Masi! ¡estoy subiendo! ¡sube! ¡sube, sube! ¡sube, subiendo! ¡la temperatura! ¡tá, tá, 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 tá! ¡venga! Masi, de verdad lo ha visto más ¡se ha acabado de cerrar! ¡oh, no! ¡se cerró! ¡ah! ¡venga, Masi! ¡corre! ¡yo ya lo he puesto! a la de tres le damos para abajo ¿vale? dale, dale ¿pero qué hace? que lo ponga ¡eh! 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 ¡amigo! ¡no lo he puesto! ¡que estamos locos! ¡loco! ¡eh! 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 ¡eh!